Momento cultural en Vengan de a Uno Estadística del fútbol argentino Dale ¿Quién es el jugador con más promedio de gol? ¿Con el promedio de gol más alto? Sí ¿Actual? Sí, en el fútbol argentino No tengo idea No, no tengo idea No, no tengo idea, no ¿Actual no? ¿Bow? Discoteca Núñez Un partido, un gol Indiscutible, ¿no? Estadística, lo dice todo 100% Espectacular, y me voy con eso Chau, no, mentira Momento cultural Frases hechas La primera Recordemos, pará, pará, pará Recordemos A la gente que no nos ha escuchado en otra oportunidad Es descasetear un poco las típicas frases Que dicen los jugadores al salir de la cancha O el técnico al preguntarle a un periodista La frase con la que quiere gambetear la respuesta La frase con la que quiere Nosotros te vamos a decir lo que quiere decir Por favor, empezá ya Conmigo no se comunicó nadie Frase de un jugador que se está por ir Y quieren que lo llame del exterior Desesperadamente Uno de esos ejemplos Mancuello, Centurión ¿Vau? Que quieren, que quieren Se quieren ir al exterior ¿Vau? ¿Centurión se fue? ¿No te acordás de lo que le dijo a los hinchas de Racing? ¿Cuándo se fue? El rojo también se fue Uf ¿Usted también? Va, dale Acá el único grande es el señor, ¿eh? No sé si te enteraste Dale, Pablo Uf Conmigo no se comunicó nadie Pero apenas me suena el teléfono Ya estoy haciendo las maletas Para irme de este equipo de mierda Que cosecha fracasos hace 20 años Por eso quiero hacerme una linda diferencia Y vivir de alquileres toda la vida Aprovechando que de casualidad Hice 3 goles seguidos Y antes que se den cuenta Que me gusta más la cocaína que dormir Espero que me llame un jeque árabe Que esté involucrado en la trata Y me lleve a jugar A algún país petrolero Cobrar en dólares Y comprar parte de la deuda externa de Grecia Para pedirle 10 veces más Cuando esté de riesgo país por las nubes Quiero llenar una habitación entera de dólares Y hacer angelitos en el suelo Frotarme en billetes y olerlos Uno por uno Quiero quemar plata y filmarlo Prefiero ganar 3 lucas verdes Y no ganar una puta copa en toda mi vida Si quiero copas me compro 8 O 16 Del color que quiero Me hago unas libertadores para mi solo Y la pongo en el baño Quiero fundar una ONG Para ayudar a los pobres de Formosa Y de paso la barguita Por suerte todo lo maneja mi representante Otra frase hecha en el medio Por eso Por eso Por eso si surge algún quilombo Digo que no sabía nada Y que todo lo manejaba él Ella me dijo que con la Con la que va a levantar Está dispuesto a ir en cano unos años Y dejarse penetrar por el grandote del pabellón cuarto Nunca voy a olvidarme del barrio humilde donde nací Por eso voy a subir fotos desde Dubái Mostrando mi Ferrari Para que lo vea el sorete de mi vecino Que se entrincaba Que se trincaba a mi vieja Cuando papá finó A mi novia Que es gorda y fea Y pobre La cambio por una modelo prostituta No sin antes dejarla embarazada Y no hacerme cargo de la cuota alimentaria Por fin voy a abandonar este país subdesarrollado Que está lleno de gitanos Acá no se puede progresar No hay inversiones Y la inflación está cada vez peor Si se dan cuenta que soy tronco Me vuelvo y digo que es por amor al club Y que nunca dejé de pensar en ellos Por eso Pero quiero ser cauto Por eso te digo Conmigo no se comunico nadie Primera frase Pero increíble Jamás me imaginé Pablo Que todo esto pasaba detrás Del conmigo no se comunico nadie Detrás de líneas Increíble Estemos atentos Para próximas intervenciones Que en cualquier momento Hay un Funes Mori Y se fue digamos a Leverton Tiró una de estas Seguramente haya tirado En algún momento Conmigo no se comunico nadie Para presionar un poquito a Leverton Y que ponga la guita Y o sea que todo esto Que dijiste vos Va a ser el futuro de Funes Mori Por ejemplo Y en cualquier momento Vos lo ves Que compra un poquito de deuda Que compra Algo hace Compra un par de clavos En Haití Algo hace Vamos porque tenés más Tenés más Tiene otra Tiene otra Dejalo que tiene otra No voy a hablar del árbitro Eh Si Si Para hacer recontra Esa es muy caruso El no voy a hablar del árbitro Que la tira La tira técnico O la tira jugadores Cuando te caga Un árbitro Y Y no sabés que decir O si sabés Y no lo voy a decir Vamos con esa Vamos con esa Pablo No voy a hablar del árbitro Pero para mí Es un hijo de mil putas No voy a hablar del árbitro Que la levanta en pala Y vive en Ascuénaga 1725 Quinto F Esquina Las Heras Tiene dos hijas Una de 10 y otra de 13 Y una esposa Que se llama Rocío Que llega a trabajar A la 10 de la noche En un Ford Fiesta Color negro Los Luna Si está lindo Va a visitar a la madre Y en la casa No queda nadie Sabo el perro Que es bueno Que si le decís cache Te abre la puerta Pueden tener un mal día Como nosotros Los árbitros Pero también pueden quemarle La casa Como nosotros O apretarlo en el vestuario Como nosotros Pero te repito Que no me gusta hablar De los árbitros Porque no me gusta exponerlos No quiero hablar del arbitraje Porque son humanos Y se pueden equivocar Como nosotros Pero infradotados Como estos Destruyen el fútbol Y a la sociedad Son todos una mezcla rara De jugador frustrado Y policía infradotado Que no saben Ni jugar bien al fútbol Ni tener los huevos Para reprimir Deberíamos organizarlos Todos los equipos Y jugar sin árbitros Y que reine la anarquía En el fútbol Si es posible En el país Mis ideales No caben en tus urnas Y en tus tarjetas rojas Cagón El arbitraje Al igual que capitalismo Está en crisis En su crisis más profunda Está en nosotros Hacer que esa crisis No la paguen los jugadores Ni los trabajadores Y si los grandes árbitros De fútbol mundial Todos sabemos Que por culpa De estos delincuentes Con cartulinas bicolores Existen los Bebote Diceo Blatter La FIFA El gas pimienta Vudú La nata Era por abajo Palacio Y Messi no rinde en la final Por eso no me gusta Hablar de los árbitros Y no lo voy a hacer ahora Increíble La verdad que Yo no lo puedo identificar Porque Pablo me da la frase Y yo quiero tratar De decodificarla Antes de que él lo diga Y no puedo Lo dice todo No se habla No se habla de los árbitros Pero se habla de los árbitros Se deja Hay que dar la dirección Direcciones Un mensaje subliminal ¿No? Se deja por debajo Por abajo te está dando La dirección DNI Teléfono Todo Este Bueno chicos La verdad que vamos a Vamos a cerrar Este programa Este día de hoy Estás escuchando Vengan de a uno Por Radio La Otra ¡Suscríbete al canal!